Hello, hello, mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Hello Beauty. ¿Qué regalo le darías a alguien que amas? ¿Un reloj? Aunque es más valioso, tu tiempo de calidad. ¿Un abrigo caro? O mejor dale tu calor en un abrazo. ¿Un celular? O mejor comunícate de frente y dile lo importante que es para tu vida. ¿Joyas? O dale brillo a su vida con tu presencia. ¿Una carta inmensa? O deja las palabras a un lado y demuéstraselo con acción. Porque las acciones y los pequeños detalles quedan para siempre. Lo demás es pasajero. Como dice Gary Tepman, existe un regalo intangible que es más importante que uno que puedes sostener en tus manos. Es llamado el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. ¿Y para qué esperar amor si lo puedes dar? Porque el corazón ha sido creado para amar. Y como dice Gandhi, un cobarde es incapaz de demostrar amor porque hacerlo está reservado para los valientes. ¿Por qué saben que hacen el bien dando el regalo más valioso? Y eso es llamado amor. Y espero que hayan disfrutado del video de hoy. Síganme en mis redes sociales como danielanaranjohb en Instagram y en Facebook. Y por favor, suscríbanse en YouTube. Así que, los veo a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!